Hoy la CL tuvo su último entrenamiento previo al debut de mañana en la Copa América ante Paraguay que será a las 5 de la tarde. Y cracks, sabemos que no hay que guiarse por las estadísticas, pero en los últimos 16 años los paraguayos solo nos han vencido en dos ocasiones. Y sumando el invicto que tenemos mañana, podríamos conseguir los 3 puntos. Mañana además hay varios convocados que debutarán en el torneo, comenzando por David Machado que jugará su primer Copa América a sus 30 años. Kevin Castaño, Richard Ríos, Yacer Asprilla, John Arias, Sinisterra, John Córdova, John Javier Durán y finalmente Juan Fernando Quintero que cierra el grupo de los debutantes, como lo ven. En la última Copa nos quedamos en semifinales tras esa recordada tanda de penaltis ante Argentina, donde luego nos quedamos con el tercer puesto ante Perú. Previo al arranque queremos que nos dejen en los comentarios para ustedes quién será la figura de nuestra CL, quién será el goleador y por último el jugador Revelación. Nuestros otros dos rivales, Brasil y Costa Rica, juegan después de Colombia a las 8pm, así que luego del encuentro de la tricolor les estaremos contando por Instagram el resultado y cómo se va moviendo el grupo. Para que de una vez vayan y nos sigan. Finalmente, con la selección, pero la femenina, ya se hizo el sorteo del Mundial Sub-17. Las nuestras quedaron en el grupo B y enfrentarán a Corea el miércoles 16 de octubre. El sábado 19 juegan ante Estados Unidos y cierran ante España el martes 22. Por la mayores, se anunció que el 13 de julio en Cartagena jugarán un amistoso ante Ecuador como preparación para los Juegos Olímpicos que, les recordamos, empiezan el 26 de julio. Anoche hubo varios colombianos que anotaron goles en Estados Unidos. Y es que aunque la CL aún no debuta, la MLS sigue jugándose en el país. El Columbus Crew recibió al Kansas City y goleó 4-0 con triplete del Cucho Hernández, que ya suma 8 anotaciones en el torneo. Tomás Ángel anotó a la 84 entrando de cambio por Eduardo Aratuesta a solo 3 minutos de haber pisado la cancha. Y su equipo terminó ganando 6-2. Eisegura entró al 57 y Murillo estuvo todo el encuentro en cancha. Otro que goleó fue el Orlando City 4-2 con goles de Muriel e Iván Angulo. El Real Salt Lake perdió su invicto de 15 partidos con Arango y Carlos Gómez de titulares. Jadero Brían jugó 58 minutos en la victoria por la mínima de los team. El Charlotte ganó 2-0 con Kerwin Vargas saliendo a los 90. Andrés Reyes no tuvo minutos en la victoria del New York Red Bulls. Cristian Dajome estuvo 83 minutos en la derrota del DC United. Seattle Saunders con Jeymar Gómez todo el encuentro le ganó 3-2 al Dallas. Y finalmente el Portline Timbers tuvo a Chará, Moreno y Mosquera desde el arranque en la victoria 2-0 ante el Vancouver Whitecaps. Cracks, los equipos de nuestro país se siguen reforzando. Aunque el refuerzo que más ha llamado la atención en las últimas horas es el de Pereira. Fernando Uribe anunció en diciembre del año pasado su retiro del fútbol tras su última etapa con Millonarios. Sin embargo, el delantero volvió del retiro para jugar con el Pereira, equipo con el que tuvo un pasado en 2008. Uribe ya se hizo exámenes médicos y todo apunta a que será anunciado en los próximos días, así que estén atentos. Por el lado de la Liga Femenina se jugó la tercera fecha de los cuadrangulares en el Grupo A, donde Nacional cayó 2-1 ante Alianza y Santa Fe ganó por el mismo resultado ante el DIM. Por otro lado, Llaneros y América terminaron con este resultado y finalmente Cali Millonarios están jugando en este momento. Así que ya saben qué hacer en los comentarios.